Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para el uso de emergencia el medicamento Remdesivir contra COVID-19 para acotar la indicación terapéutica y evitar un mal uso del medicamento. Al último corte, México registra 193.851 fallecidos por COVID-19, 709 en un solo día. Además, se tiene 2.157.701 contagios confirmados, 6.743 en las últimas 24 horas. En el semáforo epidemiológico, el país se tiñe de amarillo con 21 estados en este color. Los estados de Campeche, Chiapas y Sonora se encuentran en color verde y los ocho restantes se encuentran en naranja. Ninguno en rojo. La Ciudad de México seguirá en naranja sin bajar la guardia. Además, se anunció la reapertura de boliches, casas de apuesta, casinos y el regreso del paseo dominical en bici. Bares y eventos masivos siguen suspendidos. También el Estado de México seguirá en semáforo naranja, pero permitirá el regreso a laboratorios en escuelas. A partir del martes se retomarán los servicios administrativos de exámenes de titulación, acreditación del servicio social y prácticas profesionales. Luego de que los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas rechazaron las vacunas chinas Sinovac, con las que supuestamente se rompió la cadena de frío para preservarlas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hizo un análisis y, como no hubo problemas, se aplicaron. Respecto a la mujer de 75 años que falleció minutos después de aplicarse la vacuna en el Estado de Hidalgo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la persona padecía una enfermedad cardíaca crónica y descartó que fuera a causa del biológico de Sinovac. Por otro lado, diputados del PRD denunciaron ante la Fiscalía General de la República al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por poner en riesgo la salud de la población al pasear por la colonia Condesa, a pesar de dar positivo a COVID-19. La farmacéutica AstraZeneca aseguró que no hay pruebas de riesgo agravado de trombosis por la aplicación de su vacuna contra COVID-19, luego de que varios países europeos suspendieran la vacunación. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que para mayo se habrán aplicado cerca de 80 millones de vacunas contra el coronavirus en el país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se han aplicado a más de 372.203 personas mayores de 60 años, en ocho alcaldías, la vacuna contra COVID-19. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratifica a Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero. El senador con licencia resultó ser el mejor posicionado en la última encuesta realizada. Al encabezar la clausura de la edición 84 de la Convención Bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a los banqueros del país que no cambiarán las reglas y podrán seguir operando en México sin trabas, porque su gobierno está a favor de que se hagan negocios, pero en el marco de la ley y con ganancias razonables. Los restos de 16 migrantes guatemaltecos asesinados y calcinados en Camargo, Tamaulipas, fueron repatriados a su país de origen, donde fueron recibidos por familiares. Atención, la Asociación de Bancos de México informa que el lunes 15 de marzo, como es Día de Azueto, por el natalicio de Benito Juárez, no abrirán las sucursales bancarias.